Un saludo a los amigos de PITV, nos encontramos en este momento desde las afueras del Hospital de Clínicas Caracas, ubicado en San Bernardino, acá en la capital venezolana. A propósito de una operación que acaba de tener una de las personas que fue herida durante el año pasado en las protestas, específicamente el primero de mayo. Estamos hablando de Jesús Ibarra, quien el día de hoy tuvo su séptima intervención, debido a que, recordemos que su primera intervención fue en el Hospital Pérez Carreño, Domingo Lucianes, fue la operación y tuvo que hacer el primer injerto, y luego allí tuvo que tener varias operaciones. Muchas personas han colaborado para que el día de hoy Jesús Ibarra se encuentre un poco mejor. Ahora, aquí a mi lado tengo a su papá, debido a que acaba de salir de su séptima intervención quirúrgica, para saber cómo salió su hijo. Veíamos que tenía muy buena semblanza, también lo estamos agarrando ahorita, que, bueno, hasta sin comer tenemos entendido, comprando una pizza a su hijo para que pueda comer el día de hoy. Pero acaba de compartir con nosotros fotos de su hijo que se veía como quizás un mejor semblante. ¿Qué nos puede indicar cómo salió su hijo de la operación? Entendemos que, bueno, tiene muchísimo optimismo. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, a Jesús Ibarra en este momento, en la mañana de hoy, se le hizo una operación del cráneo, duró cuatro horas para colocarle un implante. Un implante que lo donaron las personas, 2.500 dólares fue su costo. Un implante genérico fue la empresa que lo fabricó. Se le colocó en el orificio que le dejó la bomba lagrimógena, cuando el primero de mayo del año pasado lo impactaron, la Guardia Nacional, y cayó al río Guaire. Él fue ingresado al Hospital Domingo Luciani, después la universidad lo sacó del Hospital Domingo Luciani y lo trasladó a una clínica privada, donde ha sido intervenido varias veces por colaboraciones, y colaboraciones más que todo de personas solidarias con él, internacional y nacionalmente, venezolano solidario. Y se le ha ido operando, operando. Todavía le falta una operación del ojo izquierdo, porque él formó un coágulo en la base del nervio óptico. Esa operación se le va a hacer dentro de un mes, para que recupere la vista del ojo izquierdo. Bueno, estamos hablando con José Ibarra. Él es el padre de Jesús Ibarra, que nos está explicando. José Ibarra tiene 20 años. Entendemos, entonces, que salió el día de hoy, ya acaba de salir, duró cuatro horas y media, pero salió como hace cuánto tiempo de su hijo del quirófano. Salió a eso de las dos y media de la tarde. Ingresó a las diez, salió a las dos y media de la tarde. ¿Qué le dijo a ustedes como familiares? En ese momento pudo ver lo que le dijeron los médicos, específicamente sobre su proceso de recuperación, y cómo ha salido la operación. La recuperación, me dice el médico, que en tres semanas le quita los puntos, le va a quitar los puntos, él va a recuperarse y dentro de un mes vamos a tener que operarle el coágulo que tienen en la base del nervio óptico y lo mandó a consumir cualquier tipo de alimento, que la recuperación era rápida. Lo primero que manifestó Jesús es que él seguía adelante luchando por la libertad. Es lo que le dijo apenas salió. Vamos a decir también, podemos tener luego también impresiones de Jesús. Lo que pasa es que en este momento, su padre nos indicaba que Jesús quería hablar con nosotros, pero el médico recomendó que no lo hiciera el día de hoy, por eso es que su padre el día de hoy se ha acercado para tratar de explicarnos las condiciones de salud de Jesús, debido a que por las redes sociales hoy ha bastado bastante la gente preguntando. Usted también estaba muy impresionado por los mensajes de solidaridad que ha tenido su hijo, ¿no es así? Sí, más de 4.000 retuits que se han hecho y alrededor de 500 nuevos seguidores que se han anexado desde las 10 de la mañana en que ingresó a la sala de cirugía han sido muy solidarios pidiendo cuentas de banco y eso nosotros lo que queríamos era una oración para que Jesús saliera bien de la operación y por suerte la gente formó cadenas de oración y Jesús está bien, hasta el momento está bien, está estable y va mejorando. ¿El mensaje que le dice a esa gente que está tan pendiente de Jesús? Bueno, que Jesús va a mejorar rápidamente y que no se rindan. Lo primero que me dice Jesús es que les diga a las cámaras que él lo va a decir mañana si lo entrevista es no rendirse. El ejemplo que quizá está dando su hijo como lo está viendo hoy a la juventud o que es lo que quisiera que captaran la juventud de esta fuerza que hoy está transmitiendo Jesús a través de las redes sociales y también con su fuerza para continuar, pues continuar luchando, continuar buscando recursos, pues entendemos que tienen que seguir buscando recursos porque no tienen recursos para poder operarles ese coágulo que usted nos acaba de indicar y es muy importante que la gente siga solidaria también porque entendemos que hay que orar, pero entendemos que la situación en Venezuela está muy crítica, sobre todo con la crisis humanitaria y que es necesario seguir recaudando. El mensaje que les da a las personas y también esa manera también de que puedan colaborar con Jesús. Bueno, un mensaje a los jóvenes. Jesús murió dos veces. Murió el primero de mayo a las ocho de la noche, lo revivieron, murió el 3 de junio, también de un infarto, lo revivieron, ha muerto dos veces, la han operado siete veces y sigue adelante y su espíritu de lucha no se va a acabar, no se rinde y eso es las palabras que él quiere repetir ante la televisión, no se rindan, vamos a seguir adelante. ¿Y cómo lo pueden ayudar, seguir ayudándolo por este coágulo que tiene? Económicamente la gente lo está ayudando bastante y yo le he dicho a la gente, un dólar es más valioso porque mediante un dólar que la gente colaboró, dos mil quinientos dólares, se compró la prótesis e implantes Progen en Estados Unidos y un dólar es mucho más valioso que cualquier bolívar. Pero bolívares también sirven, eso no importa. Lo importante es que la colaboración se ha dado y han sido muy solidarios. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el padre de Jesús Ibarra, el señor José Ibarra, quien lo agarramos en este momento y estaba prácticamente comiendo, pero decidió compartir estas palabras debido a que su hijo le pidió que se comunicara con todos los seguidores que el día de hoy han demostrado afecto a lo que es Jesús Ibarra. Recordemos que fue el primero de mayo que fue impactado por una bomba lacrimógena en la protesta que se dieron durante el 2017 y él cayó al guaire, sufrió una infección, como dijo su padre, estuvo dos veces a punto de morir, más de siete intervenciones quirúrgicas y el día de hoy Jesús, en las fotos que vemos en las redes sociales sigue sonriendo, llamando a los jóvenes a que sigan luchando y bueno, solicitando también la ayuda solidaria de muchas personas tanto en Venezuela como afuera de nuestras fronteras para continuar en una operación que debe hacerse dentro de aproximadamente un mes debido a un coágulo que todavía sigue teniendo. Es parte de la información que podemos aportar desde la ciudad de Caracas que le reportó para BPITV, Héctor Luis Caldera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!